Música Sacrificios de paz en la cordillera Música Desde el nacimiento del Perú y el Ecuador como repúblicas independientes a principios del siglo XIX y hasta hace 25 años ambos países tuvieron fuertes discrepancias sobre sus límites fronterizos en las regiones comprendidas entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes Aquellos desacuerdos nos llevaron a tres conflictos bélicos en los años 1941, 1981 y 1995 que impidieron por más de un siglo la unión de peruanos y ecuatorianos Hoy recordaremos aquí la historia de cómo dos pueblos hermanos alcanzaron por fin la paz definitiva Cenepa, 1995 Perú y Ecuador libraron el último enfrentamiento bélico de América en 1995 Este se desarrolló en la inhóspita selva del Cenepa en territorio peruano El escenario fue la cordillera del Cóndor en la frontera norte del país Hacia octubre de 1994 tropas ecuatorianas habían invadido espacio peruano creando bases con nombres similares a los ya existentes en su territorio Falsa Base Sur Falsa Cueva de los Tayos y Falso Tiwinza Además, tomaron los puestos peruanos denominados Base Norte y el destacamento de Montañitas 26 de enero de 1995 El enfrentamiento armado por recuperar el territorio perdido se inició oficialmente el 26 de enero de 1995 En ese momento, las Fuerzas Armadas Nacionales llevaban una década enfrentando el terrorismo y el narcotráfico La Fuerza Aérea arrastraba un desgaste operacional aéreo de más de 10 años enfrentando al enemigo interno Sin embargo, la institución supo reponerse y estar a la altura del llamado de la patria Aquel día, se desarrolló la operación aerologística militar más grande de la historia contemporánea 22 de febrero Casi un mes después, se produjo la última gran batalla entre las tropas de ambos países logrando desalojar a las tropas invasoras de su sede más fuerte Falso Tiwinza El conflicto había cobrado la vida de muchos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas También se perdió heroicamente a siete miembros de la Fuerza Aérea Su sacrificio no fue en vano El Perú logró su objetivo Cerrar nuestra frontera en los 78 kilómetros que nos faltaba de marcar y con ello alcanzar la paz definitiva 27 de febrero Tras una semana del cese de hostilidades llegaron a la zona de conflicto los observadores militares de la OEA y establecieron la separación de las fuerzas 26 de octubre, 1998 Tres años después, un 26 de octubre se firmaba el Acuerdo de Paz de Itamaratí demarcándose la frontera de acuerdo a los términos del Protocolo de Paz, Amistad y Límites suscrito en Río de Janeiro en 1942 Hoy, tras 25 años de hermandad Nuestra frontera peruano-ecuatoriana de 1.529 kilómetros es un espacio de integración y desarrollo La participación de la FAP aseguró el apoyo a las fuerzas terrestres la logística y un rescate seguro para los combatientes Fuimos y seguiremos siendo la fuerza de todos los peruanos ¡Gracias por ver el video!